Ok, vamos a hablar del europeo que va a empezar este 17 de mayo, o sea, prácticamente después de mañana, va a empezar el europeo, el europeo que under sub-17, sub-17 que no ha sido fácil para nosotros porque tuvimos que enfrentarnos en varios partidos para podernos calificar y este europeo es importantísimo, aparte de los choques de selecciones de alto nivel técnico que muestran sin duda un gran espectáculo de fútbol y lo que significa que la importancia de estos muchachos de 16, 17 años, que luego serán lo que podrían sostener, digamos así, la selección de los mayores, aparte de esto, este europeo es importante porque los que lograrán calificarse, o sea, lo que van a ganar, digamos que llegan a la final, luego serán lo que podrán participar al mundial sub-17 que va a empezar por diciembre, algo así. Ahora, tengo que decir que esta selección, la nuestra, Italia, sub-17, por los partidos que yo he visto, me parece que está subiendo de técnica respecto al sub-17 del 2019, o sea, lo que quiero decir que me parece que se está moviendo una escuela de fútbol italiana de más calidad, parece que estamos intentando poner un coeficiente técnico que ya empieza a moverse a los niveles de nuestras vecinas rivales como España, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, etc. Me parece, incluso he visto que recientemente entre el sub-16, sub-16 de Italia y sub-17 de Italia, he visto que tanto en el sub-16 como en el sub-17 se está viendo una Italia que nunca se ha visto antes con un hueco de verdad muy técnico, dribbling de verdad fantástico, passes súper veloces, ti, 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 así, sin equivocarse y de verdad frente a selecciones de alto calibro. Además, tanto para señalarle algunas cosas, por ejemplo, hace tres meses estuvo un amistoso frente a España y perdimos solamente dos a uno, lo digo porque en otras ocasiones la España nos deja más goles de distancia y perder solo dos a uno, donde se ve incluso, claro, es un amistoso, pero se ha visto una Italia que la ha hecho sufrir muchísimo a los españoles y entonces me parece que estamos subiendo. Otro partido interesante que se ha visto hace unos ocho meses por allá, siempre por cuanto resguarda, sub-17, se ha visto una Italia que le ha ganado a Suiza 4 a 0, 4 a 0 a Suiza no es cosa de poco, pues le ganamos 3 a 1 a Ucraina, pues le ganamos 2 a 0 a Grecia y logramos hace unos once meses por allá, en suma, casi hace un año por allá, por acá, recién, en suma, 16 de mayo de 2022 les ganamos 3 a 2 a Alemania, 3 a 2 a Alemania, un partidazo que por lo que se ha visto en términos de dribbling, pressing, una Italia que le ha dado mucho sufrimiento a Alemania, de verdad, ganarle 3 a 2 no es una cosa de todos los días, por lo tanto, me parece una Italia que está creciendo, pero no es que me refiero solo en términos de resultados de goles, sino me refiero proprio a la manera como se ve que huecan estos chamaques de 17 años, incluso he dado un vistazo en el sub-16 y allí también se ve una Italia de verdad muy, muy técnica, entonces esto me da como esperanza que parece que estamos creciendo por debajo, estamos creciendo en el sub-17 y que entonces en el futuro se podrán ver mejores futbolistas cuando llegarán a los mayores en unos 4 o 5 años. Bueno, vamos a hablar ahora de los partidos que van a estar, las elecciones que se han clasificado para participar a este europeo, que va a empezar, lo repito, el 17 de mayo, o sea, después mañana, va a estar Hungría, en el grupo A va a estar Hungría contra Hungría, Irlanda, Polonia y Gales, grupo B, Serbia, España, Italia y Slovenia, entonces nosotros aquí estaríamos en un grupo bastante difícil, pues grupo C va a estar Portugal, Francia, Escozia, Alemania, que ahí van a estar partidazos fantásticos, y grupo D, Croacia, Olanda, Suiza, no Suecia, Suiza y Inglaterra. Ahora, por cuanto resguarda, bueno, el grupo A no se lo voy a mencionar porque francamente no me emociona, no me interesa, vamos a hablar directamente del grupo B, el grupo B va a empezar el 18 de mayo, va a estar Italia contra España, este grupo va a dicho que cada grupo clasifican solo las primeras dos, no hay repechaje, no hay repechaje, solo clasifican las primeras dos, entonces aquí queda difícil porque tenemos como rivales fuertes España y Serbia, la Serbia que ya la he visto en este sub-17, me parece que impactó, si no me equivoco, frente a España, o sea, ya se habían enfrentado, en suma, la Serbia es muy, muy difícil para nosotros, no va a ser fácil, y el otro rival es España, la Slovenia, digamos, un poquito más fácil, pero no te la regala tampoco, entonces este grupo es bastante difícil poder clasificar, obviamente la que más es candidata a clasificarse casi sin duda es España, porque tiene un coeficiente técnico mucho más alto, pero Italia no está tan distante, por lo tanto tenemos buenas probabilidades, si esta Italia sub-17 como ya se ha visto en los partidos de calificación, de eliminatorias para el europeo, si esta Italia sigue moviéndose con este ritmo, tenemos buenas probabilidades de poder clasificar, entonces el primer partido va a estar frente a España el 18 de mayo y pues el 21 de mayo se vamos a enfrentar frente a Serbia y pues el 24 de mayo frente a Slovenia, vamos a ver qué va a pasar, grupo C va a estar el 17 de mayo, o sea, después mañana va a estar Francia contra Escocia, que no te la regala la Escocia, y el 17 de mayo, Portugal-Alemania, Portugal-Alemania, el 17 de mayo este partido nadie se lo puede perder, pues el 20 de mayo Portugal-Escocia y el 20 de mayo, 20 de mayo Francia-Alemania, aquí prácticamente están tres partidas, porque luego el 23 de mayo va a estar Francia-Portugal, entonces lo repito nuevamente, apunten porque si les gusta el fútbol de altísima calidad, estos partidos de sub-17 europeos no se lo pueden perder, le repito, los partidos más chingón, más de ultra técnica va a estar Portugal-Alemania, el 17 de mayo, Francia-Alemania, el 20 de mayo, y el 23 de mayo va a estar Francia-Portugal, pues vamos a hablar del grupo D, donde se van a enfrentar el 18 de mayo Suiza contra Holanda, 18 de mayo Croacia contra Inglaterra, 21 de mayo Croacia contra Suiza, y el 21 de mayo va a estar Holanda-Inglaterra, Holanda-Inglaterra, pues el 24 de mayo va a estar Holanda-Croacia y el 24 de mayo va a estar Inglaterra contra Suiza, esto es todo, no sé vosotros qué piensan, dejad un comentario, chao, a la próxima.